El equipo de Darullo se retira a los números 7 y a los 20 y 10, Manuel Moncetio. Ingresaron los números 11, Nicolás, Rossi y 33, Gabriel Rizzo. Alguien se le ha hecho después de los 7 de tiempo, el 3 no pierda el riesgo. A los demás en España.